O me montaba en ese caballo o me montaba en ese caballo. Lo que yo viví es, 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 o sea, realmente fue impactante para mí. Yo no tengo ángel, que yo lo que tengo es un gran duende. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, flaquito de Samoritz, único como tú, café a amanecer, tan bueno como su gente, KFC, siempre original, Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia, Goner, llega donde quieras, disfruta el camino, Rodenstock, porque cada ojo es diferente, Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul, Co-Buddies, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Bueno, mi querida Corayma, feliz de poder conversar contigo. Hay tanto que hablar, tanto que profundizar y conectar con tus vivencias, ese cariño que tiene el público y esos miles de seguidores alrededor del mundo que como yo te siguen y te aprecian. Gracias por, primero, por abrirme las puertas de tu hogar. Sé que no lo haces con todo el mundo y lo agradezco. Mira Luis, bienvenido a mi casa. Es un placer para mí compartir contigo, conversar contigo, que estén aquí, ese pedacito de mi corazón que está aquí en este momento. Gracias, querida. Empezaste en televisión, según lo que tengo entendido, porque fuiste a acompañar a tu hermana a un casting, pero los ejecutivos vieron tu potencial y dijeron que ella es. ¿Qué te hizo a ti, y empezar un poco a entrar en materia, qué te hizo a ti cambiar tal vez el rumbo que tenías en tu vida, darle un vuelco a 180 grados para comenzar tu carrera en RCTV? ¿Qué pensaba antes de Corayma, antes de RCTV? Antes de Corayma, en RCTV, pues era una valenciana que salió del colegio y me fue muy bien. El asunto es que yo entraba a la Universidad de Carabobo a estudiar Derecho. Mi hermana es actriz, mi hermana es abogada. Mi hermana labró ese camino de una mamá sola con cuatro hijas, sacándonos adelante de la televisión, la actuación. Y mi hermana le demostró a mi mamá que con tenacidad, con esfuerzo, se podían hacer cosas. Y me labró, me fue abriendo el camino, sin saberlo, porque además no lo sabía. Y me voy a Caracas. Ojo, yo soy valenciana, adoro mi ciudad, pero pues Caracas. No, voy para la capital. Entonces, yo la acompañaba y pasó que me metieron en el... Porque yo empecé con buenos días, pasé adelante. O sea, mi extra con parlamento. Me acuerdo que mi hermana me dijo, y dijo, ¿qué tengo que decir? Yo lo sé decir. Y con Caridad, justo con Caridad. Yo le abrí la puerta a Caridad unos días, pasé adelante siete. Así que casi me muero. Y me metieron en un curso con la señora Amalia Pérez Díaz, que más descanse, y las chicas 2001. Carlos Cruz, todo. Y la suerte que yo tuve fue que se hizo Buen Corazón. Buen Corazón era la reunión después del gran éxito que tuvieron como pareja Caridad Canelón y Orlando Urdaneta. Entonces, volvieron a unirlos en esta historia que era unitario para televisión. Y yo hacía la hija de Caridad, la persona de la hija de Caridad, que le donaban el corazón. Entonces, esto fue, de verdad, fue un fenómeno televisivo. Y decidieron hacer una tal novela. Y mi personaje continuaba, porque ella vivió, gracias al trasplante, del personaje que hacía el hijo de Orlando. Entonces, claro, cuando ya me veo en esta telenovela todas las noches, la hija, mi personaje era la hija de Caridad Canelón, con Gleisi Barra, con Carlota Sosa, con Roberto Lamarco. O sea, este es el encaso. Y yo, ahorita que me encuentro padrón, padrón tiene un piropo que además es uno de los piropos más lindos que yo he recibido. Dice que yo no tengo ángel, que yo lo que tengo es un gran duende, ¿no? Y entonces, claro, empezamos a hacer la telenovela y ahí repuntó mi carrera, porque, claro, era un personaje, era la historia juvenil, que era con Enrique Ibañez. Y creo que entraba Henry Soto, no me acuerdo. Dios, si es que ha pasado tiempo. Era un papel estelar. Hay una historia donde dicen que Delia Fiallo, con su dedo decisivo, porque si alguien respetaban o respetaban los directivos de las decisiones, era de Delia Fiallo, exigió que una joven con poca experiencia asumir a Casandra, con la complejidad que vendría a ser esta historia. ¿Qué recuerdas un poco, o si sabías esa determinación de la escritora contigo? ¿Por qué vino esa determinación de Delia contigo? Es así, eso es exactamente así. A mí me llamaron y el señor Alberto Yarroco, quien está en mi corazón, para hacer el cuento corto, yo le pregunté qué personaje voy a ser, porque ya yo había hecho la indocumentada de Salvador Garmendia, ¿qué personaje voy a ser en Casandra? ¿Casandra? ¿Qué? Casi me desmayo, me derrito. Dice, pero, Delia te tiene que ver. Ella te quiere a ti, te ha visto, pero te tiene que ver personalmente. El canal ya aprobó lo que ella dijo, el canal te quiere, pero la última palabra la tiene Delia después que te vea personalmente. ¿Ok? Me viajan, como a mi hermana y a mí, porque yo soy menor de edad, a conocer a esa señora, a la casa, o sea, ella estaba, la cita era en su casa. Mira, yo creo que me fui de gitana. Me puse los perros, esperotó, además, y yo creo que, yo creo que ella me miraba con ternura, como, ya te escogí, ya te puse, yo nada más vengo, pero claro, yo me fui. Y así fue. O sea, ella, nos conocimos, hablamos del personaje, de hecho, me dijo, este, yo te vi, y quería que esperas tú. Bueno, fuiste protagonista de un canal lleno de estrellas, de divas, que además estaban esperando su turno para este papel de esperado, con este relanzamiento de peregrina que se convirtió en Cassandra. ¿Cómo te enfrentaste a las personalidades sagradas con mucha fuerza de RCTV? Ahora, uno en ese momento no lo nota. Uno simplemente hace lo que quiere hacer con afecto, con responsabilidad, porque además uno como que no tiene, no sabe realmente el impacto que está, o por lo menos a mi edad, y en lo que estaba haciendo, yo sé que estaba emocionada. ¿Me explico? Yo sé que yo, o sea, mira, con el circo, hoy es políticamente incorrecto, menos mal, porque nos reeducamos, y ahora ya, esa figura de un circo con animales, menos mal, no existe. Pero yo doy cuenta, de vivir en el circo, de darle comida a los animales, de estar con la jabón, ¿sabes? O sea, yo vivía en el circo, todo. Entonces, era la pasión absoluta, ¿no? Y si bien es cierto, un canal lleno de figuras, pero las figuras que estaban conmigo, eran ya figuras grandes, ¿sabes? Figuras que lo que querían era hacer su trabajo bien, o sea, una señora como Esperanza Magas, o sea, como Raúl Siqués, como Nuri, como Loli Sánchez, ¿sabes? Es una cosa, es un privilegio, o sea, es una suerte, ¿aquí se puede decir, grosería? Lo que tuve yo, o sea, fue la suerte más, o sea, contundente, primero empiezo con caridad, pero después entro con esta gente, profesional, querida, si Esperanza Magas es una cosa, que ya quisiera yo por un domingo, hoy, tener el espíritu que ella tenía, o sea, era una rumba todo el tiempo, decía, yo estoy nerviosa, ¿por qué? Estoy nerviosa aquí, y yo no, no, su letra, su, o sea, o me montaba en ese caballo, o me montaba en ese caballo, o sea, yo creo que esa gente no iba a permitir que no fuera así, más amorosamente, gente grande ya, ¿no? Que ya tenía como equilibrado esa cosa de la vanidad, de los egos, ¿no? Sí, ya, ya, ya ellos estaban como, bueno, aquí estoy yo, esto es lo que se viene a hacer. ¡Casandra! ¡Casandra! Una elegía al amor. ¿Cómo asumes con tanta exigencia un personaje que además generaba tanta profundidad, tanta tensión, tanto movimiento, tantas horas de trabajo, ¿no? ¿Cómo viene a cambiar tu percepción sobre el negocio y el trabajo, Casandra, ¿no? Pasé por todas, Luis, pasé por un momento y decía, yo no voy a poder hacer esto. O sea, y, o por momentos decía, para esto nací, ya sé, me encontré. o la cosa más de mientras mis amigos tenían, no sé, tres rumbas, yo tengo 30 años, ¿no? O salir corriendo. Pero hay una cosa que hasta el suelo de hoy y ojalá siempre me pase y creo que sí me va a pasar, que es que cuando a mí me dicen acción o yo empiezo a ser quien no soy, a tratar de darle verdad a otro ser humano, a otro ser humano, a un personaje, yo soy feliz. O sea, yo realmente soy feliz. Yo realmente siento que no hay nada más. y lo he comprobado en muchas etapas de mi vida. O sea, una cosa es esto que yo estoy aquí y otra cosa es cuando yo tengo un texto y digo, es como la responsabilidad y la libertad de ser otra cosa, de sentir otra cosa, de manifestar otra cosa. Es un regalo que tengo. Entonces lo siento así y lo agradezco. Tú sabes que tocaste el tema de tu percepción personal sobre los circos, ¿no? En la actualidad, cómo han cambiado un poco los conceptos y sobre todo la apreciación que se tienen con este tipo de espectáculos. Pero Casandra hacía vida en un circo. Cómo maneja un poco las intenciones y sobre todo ese cruce a veces de quién eres frente a una situación que puede contrarrestar contigo, con tus percepciones, tus valores. Cómo enfrenta una buena actriz tal vez esas posiciones que van en contra de sus principios. Aprendiendo, Luis. O sea, yo creo que somos eso. O sea, somos unos seres humanos que necesitamos reeducarnos. Y necesitamos reeducarnos dándonos cuenta de los errores que hemos cometido y no repetirlos. Yo, yo, o sea, tengo la responsabilidad de quién soy y de cómo soy. En ese momento era completamente normal. Un elefante, yo montaba en un elefante, un, un león, un tigre en una jaula y yo dándole comida. Yo venía en el, hoy, yo tengo un hijo aquí. O sea, ya no, pues ya más grande, pero tuve la responsabilidad de pseudo educar, ¿no? En donde ese concepto es, entonces, explicarle a él que de eso doy cuenta de lo que no se debe repetir, de lo que debemos erradicar, de lo que ya no debemos permitir. Yo, que lo conozco, que por más amor, no se debe, no se permite, no debe ser, punto, ¿no? y que debemos aceptarlo y debemos caminar hacia eso, hacia eso, en ese sentido y en muchos otros sentidos, ¿no? Menos mal, ¿no? A no, a no, eh, el maltrato animal, no comprarlo, no a los, eh, los criaderos, y no, la venta, nada, nada, o sea, es su hábitat, es que además dependemos de eso, es, es, es crear, la, ni siquiera es ser ni generoso, es simplemente un toque de, de, una, una neurona, nada más, que dependemos de ellos, ¿no? de que el, ese planeta es, es una cosa de, vivir. Hablemos sobre el impacto, que generó esta novela, con el circo rodante, considerada, en su momento, la telenovela hispanoparlante, más importante del mundo, la venezolana, la telenovela venezolana más vista, tiene récord Guinness, 180 países, pero tiene un precedente único, detuvo guerras en países de, del sureste de Europa, ¿no? Eh, un impacto además que, generó cambios sobre, cómo puede llegar una historia, conectar tanto con una audiencia, y paralizar tal vez, un momento de tanta, de tanta tensión. ¿Qué recuerdas, sobre este fenómeno? ¿Hay algo que, personalmente, te marcó a ti, sobre, todo lo que, gesta este triunfo de Cassandra? Mira, lo, lo que yo viví, es, 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 o sea, realmente fue impactante para mí, y hoy decantado, en, en, con los años, con la mayoría, este, ¿qué quiero? No sé si la tenga, pero bueno, eh, este, es, voy a citar a, a Adelia Fiallo, porque es entender, que el amor, necesitamos que el amor exista, necesitamos ver encuentros, y no desencuentros, desencuentros ya tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ella siempre decía, que es que contar, una historia de amor, en donde el amor sea posible, siempre nos va a identificar, entonces, claro, de una u otra forma, la telenovela, ¿verdad? es, es una cosa cultural, ¿no? Nuestra, entonces, es, era, que eso, esa historia, como la contamos nosotros, como la, se la dijimos, llegara como llegó, es que, es que despertaba emociones, yo decía, o sea, hubo momentos que yo bromeaba, con Rebeca, que en paz descanse, que era mi representante, las dos, en una habitación, como de todo el piso, como de 30 habitaciones, que además nosotros decían, yo decía, estoy en la extensión, de la 125 a la 158 mil, porque, porque todos éramos nosotras, y las dos sentadas, ¿será que se confundieron? Y si, no, además ella misma, ¿será? No, 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 entonces, uno dice, o sea, de verdad, que, llegar, a tanta gente, con una historia de amor, cuando, la vida es tan pesada, cuando el amor es tan difícil, cuando hay tantos desencuentros, y que la gente, por un momento, se desconecte, y crea que, si existe, es, es, es una dicha, es una dicha, y uno, no, no se da cuenta, cuando estás en un estudio, haciendo eso, por eso es que, cada cosita que uno hace en la vida, debemos hacerla como con todo el amor, porque no sabe, bueno, lo que puede trascender. Un joven de 17 años, ya hablamos sobre la responsabilidad, sobre lo que, lo que le tocó vivir, pero también, viviste episodios, eh, intensos de dolor, frente a, lo que, este estaba pasando, frente al éxito, ¿no? Eh, pude entender de que tu mamá, falleció en plena grabación de Casandra, ¿cómo puede manejar una niña, tanta emocionalidad, y cómo resguarda, tal vez, esa integridad, en dos momentos que, parecen antítesis, ¿no? En un gran triunfo, con la gran pérdida de la mujer de su vida, ¿no? Sí, hoy, mira, yo soy muy mala, para los años, ya, ya me conviene, ¿no? Pero siempre, siempre fui. También el tiempo es benevolente contigo, te ves estupenda, no ha pasado, no ha pasado, el tiempo no ha pasado por ti. Entonces, pero hoy, 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 hoy todavía, yo siento ese peso, o sea, a mí, la pérdida de mi mamá, me movió el piso, me cambió la vida, en un momento en donde ya, ya me la había cambiado la vida, ¿no? Y yo solo puedo dar cuenta, de los afectos que yo tuve en ese momento, que fueron mis hermanas, ¿no? Y mi tía, obvio. Pero, yo doy cuenta, de lo que me aferré, que era mi trabajo, ¿no? Porque, es como todo, todos sabemos, o sea, a mí me dieron un pequeño tiempo, pero después, yo tenía una producción, en Puerto de la Cruz, parada. Esperando por ti. Esperando por mí. Entonces, como con mucho respeto, mucho cariño, no sé qué, mira este, y uno bueno. Así es. Entonces, entre el afecto de mi familia, y el amor, por mi trabajo, y el afecto, yo creo que pude lidiar con el hecho de que mi vida era otra. de que ya yo no iba a poder ser nunca la de antes, porque creo que cuando, es natural, ¿no? pero yo sí creo que perdí a mi mamá muy joven. Sí. ¿no? 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 Pero son unas, sí, me tocaba, pues, ¿no? Entonces, tuve a mis hermanas, y tuve mi Valencia, y tuve mi Morcoy, y tuve, este, mi Chichiribichi, caramba, este, y tuve a mi tía, ¿no? Qué bella. Y de eso me agarré. Una carrera tan intensa como, como la que tuviste a partir de ahí, porque fuiste imparable, además, ya hablaremos sobre cómo manejar, la familia, con éxito, o con tu hijo, las responsabilidades, proyectos en distintos países, con la misma exigencia. Yo pregunto a una actriz, de tu ritmo, si la actuación puede ayudar a canalizar las frustraciones o el dolor. Llega un momento en que, uno tiene que pasarse el switch, eso siempre ha sido un tema de debajo, el debate con los actores, ¿no? ¿Cómo comprometerse frente a un proyecto cuando está involucrado los sentimientos, cuando por dentro uno está tan roto? Yo, hoy por hoy, le tengo mucho miedo a esa memoria emotiva. No la uso, le tengo pánico, pánico, porque no la puedo controlar, ¿no? En cambio, que para eso uno estudia, y yo tengo herramientas, y las uso, porque esas sí las puedo controlar. Entiendo, acepto, y me parece fantástico la gente que la puede usar, ¿no? Yo no, no soy, no puedo. Pero hoy te digo que sí, que uno aprende de los personajes, uno sí canaliza emociones, sí canaliza frustraciones, sí canaliza dolores, es más, se vuelve más tolerante, uno no juzga a los personajes. O sea, cuando uno aprende a no juzgar a los personajes, porque tú los vas a interpretar, porque tú los vas, tienes que entender para poder hacerlo, porque si no, ¿cómo lo haces? ¿no? Eso sí te permea en la vida, y sí te permea para no juzgar a los otros, ¿no? Bello. Seguramente, es bastante ambicioso decir yo me pongo en los zapatos de los demás, porque nunca vas a poder ponerte en los zapatos realmente de los demás, ¿no? Es un, no, es muy romántica la frase emica, o sea, te estoy hablando personalmente, pero sí no lo juzgas, y creo que con eso ya es bastante diciente, y eso es lo que hace a uno con los personajes, o sea, yo, puede ser que no las quiera, que no, no las acepte, pero no las juzgo, y busco entender cada uno de los actos que ella está teniendo, porque alguien lo escribió, yo tengo que hacerlos verdad, ¿no? Para hacerlos verdad tienen que pasar por mí, entonces ese proceso, aparte de lo que uno estudia y todo, creo que sí me ha ayudado a mí personalmente a ser más tolerante, a entender, a querer, a valorar, yo eso se lo debo a mi trabajo. Bello. Dijiste una frase bellísima sobre tus cuatro hermanas, ¿no?, que se unieron aún más con la idea física de tu mamá. ¿Ese tipo de episodios hace amar más a quienes tiene uno al lado? Sí, definitivamente. Y ese, y ese, tiene un peso muy fuerte, porque es, si lo, tiene que suceder esto para que tú decidas aceptar que de verdad más, más, que debes querer más, acercarte más, aceptar más a los que tienes, ¿no? Entonces, entre la, la cosa de, de, de ya no tener tiempo, de hacer lo mismo con los que, con los que se fueron, ¿no? Entonces tú dices, sí, tengo que valorar más lo que tengo ahorita, porque, porque no logré. Y en eso tratas de, de, de no reprochártelo, de no culparte. Yo estaba grabando cuando, cuando me dijeron que mi mamá no había salido de la operación. Tengo que respirar para no ponerme en la crimojana. Este, yo iba a, a verla en la noche. O sea, mis, mis hermanas como que la, la, la metían y yo la esperaba. Tú eras la menor de cuatro. Yo soy, somos cuatro y yo soy la menor. Mis tres hermanas estaban, entonces yo la recibo. Había una proporción además contigo de tus tres hermanas contigo, ¿no? Claro, mis hermanas, porque mi, 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 mi mamá me tuvo a edad avanzada. Ya, andó y nos decían, mi mamá me tuvo vieja, ya como esto, y esta, madura. ¿No? Increíble como pasa. El lenguaje, mi amor, el lenguaje. De la emoción a la, a la risa, ¿no? Qué rico, qué rico una conversación. Sí, te la agradezco, yo te la agradezco. Entonces, yo le dije, yo salgo de grabar, porque además, esos 150 kilómetros de Caracas-Valencia, esos están aquí. O sea, eso es una zanjita que hay, hecha por mí, igual que en los pasillos de Radio Caracas. y no alcancé a él. ¿No? Y claro, yo estoy grabando y me entra la llamada y yo, lo único que escucho es, nada. Y cuando, o sea, lo primero que hice fue agarrar el carro, o sea, yo me acuerdo que creo que, hablando de la alambrada, ¿no? O sea, yo sabía que estaba alambrada. La balita. Exacto, la balita, porque me quité, ¿no? Y me fui, y agarré mi carro y me fui. Nunca más. Le dije, nunca más estoy, o sea, con el amor que le tengo a mi trabajo, mi hijo hoy sabe que yo cuando estoy trabajando, él pasa un segundo plano y es mi hijo, ¿no? Pero dije, nunca más yo dejo de no estar por estar trabajando. O sea, empiezas a decantar muchas cosas. Y sí, ese es el único momento en mi vida que yo repetiría. Bella. Hablemos de Dulce Ilusión. Me encanta. La vi, la disfruté. Además, Radio Caracas nuevamente es pionero en tener, porque tenías compañeros de dibujos animados, un avance y un osadía para la época, ¿no? ¿Cómo vive una actriz con un éxito de Casandra a entrar tal vez en una historia que puede ser convencional, que puede mostrar la misma fórmula repetida de la joven que necesita o que quiere o está buscando este hombre ideal y que puede resonar reiterativo? ¿Cómo una actriz ahora, después de este gran rol, decide algo mucho más modesto para plantearlo de alguna forma? Mira, Mariela Romero, que es la escritora de esa telenovela, en el buen sentido de la palabra, tenía esa pretensión. O sea, la pretensión de llevar esta historia y plasmarla, digamos, una historia, la Cenicienta, porque además, sin ningún tapujo, ella se lo soñaba igual, eran los tres personajes, las caricaturas, los muñequitos, o sea, todo. Y así, o sea, yo digo, tenía la pretensión de decir, esta es la historia que quiero contar y quiero contarla para toda clase de público, ¿no? Infantil, porque te está contando una historia de amor. Y yo sí, además venía de una mujer como Casandra, que además, para ese tiempo también y para Adelia, no era una típica protagonista, porque era una mujer que se sabía bella y se sabía, o sea, ella sabía que cuando ella llegaba por su raza, por su cosa gitana, aunque fuese muy inocente, ¿no? Ella sí sabía, si era dueña, porque bailaba, porque estaba con los cuchillos, ¿no? Porque era una mujer, mujer, ¿no? Que sabía, entre comillas, que es maravilloso eso, manejar esa cosa de la sensualidad, de cómo seducir al hombre porque estás bailando, ¿no? De los colores. A una niña completamente inocente, ¿no? Como era Dulce María, con dibujos animados, y a mí esa diferencia me gustaba, ¿sabes? El marcar una historia de amor desde otro punto de vista, desde una niña completamente inocente, una niña que no iba, o sea, a tímida, porque ella solamente tenía esa relación con estos dibujos animados, porque con los demás era completamente alejada, completamente, yo siempre decía que Dulce María era una niña como enconchada, como con el caparazón, en donde solamente vivía con sus dibujos animados y con el amor, ¿no? Que el amor era el amor que te va a salvar, el amor que te va, que ya estamos contando también sus otras clases de amores, entonces para mí era fantástico que me dieran esa oportunidad sin hablar de lo que era el trabajo que uno puede dar con dibujos animados, porque además nunca lo ves, hoy se trabaja así, pero yo, y trabajaba, y hablabas sola, 24-7, ¿no? O sea, porque la única que trabajaba era yo, porque la única que veía los dibujos animados era yo, o sea, mientras todos nos vamos para la casa, no, a mí me tocan los animados, menos mal que yo no los veo, menos mal que yo no los veo, porque nadie los veía, solo los veía Dulce María. Cuando yo llegué a ver, acá a las 12 el mediodía, 12 para una, ¿no? Y veía la gente esperándome por los dibujos animados, y es Enrique Alnue, hacia la voz del tucán. Deja que Dulce cuente su historia. Lo adoraba, porque la voz sí me la ponían a veces, ¿no? ¿Cómo vas a ver? Entonces, no me digas, ¿no? Y dígame el pelo y hace 30 años los efectos especiales. No, no te muevas. Y yo, no sé, la camisa, le ponía la camisa, mira, tú no sabes. Y yo decía, no, y eso, y dele, y vamos otra vez, y vamos otra vez. Tan exigente como Cassandra, ¿no? Tan exigente como Cassandra. Wow. Tú sabes que alguien, cuando yo le pregunté, cuéntame a Corayma, le digo, ella es la reina de los remakes de forma exitosa. Tú te pones a ver en tu haber, y has versionado por lo menos seis a cinco telenovelas de éxitos pasados. Pero bueno, tu logro ha sido más que notorio. Inclusive, hablando de Dulce Ilusión, bueno, el clásico Cenicienta, Cassandra Peregrina, pasar también por Cambio de Piel con una telenovela que fue exitosísima, La Dama de Rosa. ¿Cómo es el proceso de abordaje de una actriz cuando tiene expectativas sobre un trabajo anterior que también fue exitoso? Yo lo veo. O sea, de hecho, me pasó el año pasado. No, sí, sí, el año pasado. Yo de verdad soy mala con los años. El año pasado, mi vida está en mundiales. ¿Hace cuántos años tengo viviendo aquí? ¿Cuántos mundiales? Como cuatro o cinco y así voy calculando la vida. Pero yo me pasó, yo hice duda que es, que obviamente la hace Meryl Streep y yo la vi y yo la hice en teatro y mi director, el señor Kepa Muchastegui, que es un gran, me dice, no la veas, Coralba. ¿Por qué? Para que no te conté. Perdón, me dé risa. Para que no te conté. Yo lo digo con mucho respeto por ese caso. Para que no te conté. Y yo, ay, yo tan bello. Es que esos son directores que yo quiero mucho. ¿Me explico? Porque además tenían la pretensión de que yo me podía contaminar. O sea, como, es que yo ni sueño con, o sea, me da también el Streep. O sea, no, Cora, para que no. Y yo tan bonito porque él lo está haciendo como una forma de protegerme. ¿Debería ser tratado como todos los demás? Perdón, pero fue precisamente usted el que se encargó de apartarlo de los demás dándole un trato particularmente especial. Es que la gente que lo hizo anteriormente, ¿no? Lo hizo en un momento con un sentimiento en una época que es único e irrepetible. Peregrina la hizo Rebeca González y en su momento no hay como esa peregrina que hizo Rebeca González, ¿no? Entonces, yo no lo veo no porque ni me vaya a contaminar ni lo vaya a querer hacer igual, sino que no voy a poder hacerlo como ella. No soy ella, no estoy viviendo en ese momento. Esa interpretación es de ella, es única e irrepetible. Nadie va a poder. Y por eso busco abordarla de otra forma. Entonces, claro, yo hice María Emilia Querida que la hizo Luz Peraza, ¿no? Entonces, yo no la veo pero imagínate Luz Peraza, ¿ya? Dios, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué busco? ¿No? Entonces, y la dejo ahí con el respeto y la admiración de ese momento. Yo tengo que abordarla de otra manera y estudiarla de otra manera, atacar al personaje de otra forma. Vamos al año 96, hiciste un trabajo innovador e incluso bien transgresor para el continente, para lo que pensaba el continente. Mira que te ha tocado vivir situaciones particulares. Hablamos de Cassandra con el tema de los circos, ¿no? Para ese momento tocar la historia de una trama donde tu esposo tiene una relación paralela con otro hombre era sin duda un tema impensable para la televisión y más que hablar de tabú. ¿Cómo abordaría con ahí una situación como esa? Sobre todo, ¿cuál es el mensaje luego de entender el personaje, la complejidad de un personaje y la realidad de un grupo de mujeres que viven justamente esa situación? Hoy, hoy, aceptando, Luis, aceptando y siendo respetuosa con las necesidades, los gustos, las determinaciones y decisiones que uno toma. que todo venga permeado a través del afecto, ¿no? Todo es más fácil si yo lo veo a través del cariño. Entonces, si tienes una relación así donde permean otras cosas, hoy yo te digo yo acepto, decido creer y no espero nunca que me defraude. O sea, yo decido quién defraude y quién no y yo decido que la gente que yo quiero no me defraude. Bello. Hablando un poco sobre la reacción de esta novela para la... ¡Ah, claro! ¡En ese tiempo! No, no, no. Primero porque, además, era maravilloso, ¿no? Porque, además, estaba muy bien cosido, ¿no? Era, pues, el señor Bernardo Romero Pereiro y un escritor venezolano, ¿no? Alberto Barrera. Alberto Barrera. Escriben esto, además, sin, eh, sin querer ser políticamente correctos. No, ellos quieren contar esa historia y quieren contar la historia y me acuerdo como si fuese ayer. El texto de ella como mujer era la impotencia de no saber cómo manejarlo, ¿no? De saber con una mujer tendría rabia, con una mujer tendría esto, con una mujer, pero con un hombre, ¿cómo se hace esto? Y él explicando y diciendo, no lo sé. Wow. No lo sé yo. Y él, amante, diciendo, yo lo quiero. O sea, es que yo lo quiero. Entonces, sin más, es simplemente sin más, son sentimientos. Somos personas, somos seres humanos. llenos, ojalá, de muchas equivocaciones y de muchos aciertos, ¿no? Pero que todo sea a través de un afecto y que todo sea a través de vivir, ¿no? Entonces, claro, en Valencia, la señora me regaló. A esto fuiste a Colombia. A él, porque además era la nieta, o sea, o la niña querida, o haciendo esa clase de historias. Y yo, él no me excite, absoluto. ¿Me explico? En una... No, no, yo era la dicha porque contar eso, no, no, nunca se tuvo como la pretensión de mandar ningún mensaje, sino contar una historia. Una historia. Y que tú decidas si te gusta, si no te gusta, y cómo interpretarla. Entonces, eso es un fenómeno, ¿no? Peter Brook tiene una frase que siempre se dice que cuando uno sale de las obras de teatro, ¿no? Uno no, cuando, es realmente un éxito cuando tú no sales de las obras de teatro hablando de la obra que viste, sino de ti mismo. De cómo eso pasa por ti. Yo creo, yo siento, yo, a mí no me gusta, yo, ¿no? porque tú sales, tú no sales diciendo el personaje, o sea, Cassandra, no, es que a mí no me gusta, yo no siento, yo no estoy de acuerdo. Son tus sensaciones, son, eres tú el que se va moviendo, el que, eso te hace que te muevas tú, ¿no? Entonces, esa clase de historias y más en ese momento era no fantástico. Hablemos de amor, justamente, y de respeto de las decisiones, individualidades, los derechos humanos, ¿cómo ve Kuraima en las relaciones igualitarias? ¿Cómo las percibes? Es que, hoy, que yo tenga que dar una opinión de eso, es una cosa, no, 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 no entiendo por qué yo, mi opinión en cuanto a eso sea importante. O sea, uno no va por la vida pidiendo opinión o dando una opinión que no te están pidiendo. ¿Me explico? Estoy a favor de todo. Pero podrías ver un mensaje, exactamente, ¿no? Claro, o sea, estoy a favor, estoy a favor y del respeto, ¿no? De los seres humanos, de las decisiones que toman. O sea, yo tengo un hijo y yo soy feliz con cada una de las decisiones que tome y se las apoyo y se las acepto y se las entiendo y se las consiento, además, como madre. Porque sí, si me estoy equivocando o no me estoy equivocando, ya la vida dirá. Pero ese es el precedente que yo quiero dejar. Tu premisa. Es mi premisa. Sigamos de amor. ¿Qué te hizo o cuál fue ese sentimiento que te ató a Colombia? Bueno, ¿cómo se gestó ese amor en Colombia? Hay nombre y apellido. Hay nombre y apellido. A mí me gustó, me encantó. Cuando yo llegué a esta ciudad, dije, el verde, los ladrillos, el frío. Increíblemente, pero yo me aguanto el calor en Chichirich, en la playa. Pero, de resto, soy feliz en esta ciudad y soy feliz en esta ciudad que a las 7 de la mañana te está muriendo el frío y al mediodía estás, Dios mío, porque el calor, o sea, ¿qué es esto? Y a la tarde llueve por aquí, por mi casa, pero en el centro está haciendo sol. Adoro esta ciudad, me encantó esta ciudad. Claro, también tengo, soy detractora de su tráfico, de sus novias, ¿no? Este, y estos textos. O sea, yo venía de Radio Caracas Televisión de una forma de trabajar, ¿no? De industria. Y yo llegué aquí a la televisión colombiana cuando la televisión, o sea, yo fui testigo del éxito de la televisión colombiana, o sea, del destape. Me acuerdo que para mí lo que yo puedo dar cuenta es de señor Isabel, porque yo estaba trabajando con Judy, ¿no? Y ella estaba viviendo el éxito en Venezuela, que para mí como venezolana era una cosa normal, ¿no? y las entrevistas, este, a pasar todo un día. ¿Hay algo más importante que un beso? Pues sí, algo muy importante, importantísimo e indispensable. Recordarles que la magia del amor va a estar con ustedes, en Casandra. Casandra, la historia de amor más romántica que jamás haya visto. ¿Hay algo más importante que Casandra? Pues sí, es de eso. Buenas, Panamá, no te pierdas Casandra a tal hora. Buenas, Puerto Rico, no te pierdas Casandra. Y así, la ley, ¿cuántos países me faltan? ¿No? Porque se estaba vendiendo y Judy era en esta emoción porque estaba viviendo y señor Isabel, este fenómeno en Venezuela, ¿no? Y yo trabajando con la misma gente. Entonces, esto, haciendo estos libretos, haciendo estas historias, ¿no? en donde además, sí, pues yo venía de lo que es la industria de la televisión venezolana, aquí, que todavía no había repuntado. Entonces, yo me sentía, o sea, como haciendo otra cosa en mi vida, desde otro punto de vista. Venía de España, pero en España había hecho comedia, que era otra cosa, ¿no? y pues yo siempre he dicho que yo adoro a mis compañeros de trabajo, yo de verdad he sido súper privilegiada, he tenido problemas en, no sé, más de 30 años, sigo mal con los cuentos, cinco años de trabajo, ¿no? Este, una sola vez, ¿no? Pero de resto, yo no tenía un sí o un no, ni con mis compañeros de trabajo, ni con mis directores, ni con mis escritores, siempre, cualquier cosa se ha podido limar y resolver y resolver y se ha finiquitado bien, ¿no? Pero nunca he tenido una relación, nunca he tenido una afinidad, o sea, pocas amigas, actrices, ¿no? Las que tengo, las valoro y las quiero, ¿no? Porque como que el mismo trabajo te mete en una vorágine de estar todo el tiempo, todo el tiempo pegado, pegado y después te arranca, después no vuelves a saber de esas personas, después no vuelves, entonces por más que trates de seguir la relación o me voy del país o ya no puedo, o ellas también se meten o ellos también, pero me encontré a este actor, ¿no? Que de verdad, yo me acuerdo que mi mejor amigo me gusta un actor, me gusta un actor, ¿no? Y claro, yo sí tengo que reconocer que es que Nicolás sí es, o sea, diferente y sigue siendo diferente, ¿no? Entonces, y otra cosa que yo creo es que aquí empezábamos a trabajar a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, cuando yo venía de estudiar en la tarde, pero yo estudié todo mi colegio en la tarde, en Radio Caracas empezaba de 12 para 1, en España empezaba a trabajar en Puerto Rico y de repente a esta ciudad le da por trabajar a las 7 de la mañana, yo decía, no me voy a poder bañar, Dios mío, no, no, además, y a las 4 de la tarde sí, ¿ahora qué hacemos? Y se dijo, bueno, pues enamorarse, pues, porque qué más. Y nació el amor así, y nació el amor, no delante de cámaras, porque hoy por hoy sigo diciendo así. Pero que son escapes de 4 de la tarde, ¿no? Cuando tú sales, ¿sabes? El cafecito después de grabar, la plática después de cómo te fue, qué sientes, no sé, ahí empieza uno así, no, y cuando, y yo puedo decir siempre bromeo, porque cuando los que estamos en el medio sabemos que uno anda todo el tiempo, o sea, uno se pone un mono, una sudadera, una cosa, porque uno va y se cambia, pero cuando yo me vi viendo, ay, mañana grabo con Nicolás, y que me ponga, o sea, arreglarme para ir a grabar, eso no se ha visto. Nunca lo habías vivido. Nunca lo había vivido, porque uno llega, uno se va en pijama. ¿Y qué hizo que después de 25 años, bueno, lo comentaste, que además me encantó esa frase tuya, que más allá de la separación, ambos están muy limpios? Porque el vínculo que yo tengo con ese ser humano más allá de que sea el padre de mi hijo, que es un gran vínculo, pero va más allá, es que yo a él, lo voy a querer y lo voy a respetar, o sea, si él necesita algo en la vida de mí, lo va a tener. Hasta el riñón. Hasta el riñón. Ya entendí. O sea, cualquier cosa que ese hombre necesite de mí, lo va a tener. Como lo puedo decir de una hermana, ¿no? O sea, con mi corazón lleno, ¿no? Un amor diferente, ¿no? Un amor limpio, ya transformado, 26 años juntos, ¿no? Buenas, malas, regular, pero yo doy cuenta, doy cuenta de mi vida, o sea, él forma parte de mi vida, yo formo parte de su vida. ¿Cómo llegar a buenos términos? ¿Cómo poner, tal vez, o tomar una decisión difícil, transformadora, porque cada quien ahora va a encontrar no solamente nuevos cambios, sino nuevas decisiones para tomar, tal vez, ese punto donde todo esté en control, todo esté en acuerdos, todo esté en paz. Sano, como te decía, mira, yo creo que va a sonar un poco duro, ¿no? Creo que es Borges que decía, mira, la peor venganza es el olvido, ¿no? Cuando uno todavía tiene sentimientos que no saben manejar con la otra persona, hablo por mí, obviamente, es cuando creo que como que lo sobrepasan a uno, o sea, yo doy fe de que uno puede tener una buena relación con su ex, porque además mi primer novio es mi mejor amigo, es mi gran amigo, ¿no? Eso tiene que decantar, las cosas tienen que decantar, tienen que pasar por situaciones, uno tiene que empezar a digerir lo que está viviendo. Hoy, yo doy cuenta de este sentimiento que tengo, porque lo siento limpio, porque no tengo, porque la felicidad de Nicolás es mi felicidad, si es feliz con alguien, yo quiero a ese alguien que lo está haciendo feliz, pero eso, claro, no es fácil de decir y lo digo yo porque no estoy enamorada, ¿no? porque no tengo afán de nada que me perturbe, porque se transformó, si yo tuviese un poquito de otra clase de amor, creo que no sabría cómo manejarlo, porque es inherente al ser humano, esa, los celos, hasta el egoísmo, esa sensación de que te defraudan o de que te engañan, o de, no, entonces, ¿cómo manejas eso? Si tienes un poquito de afecto, es difícil, o sea, ponerse en el lugar de alguien que esté así y juzgar las decisiones que toma, es muy fácil, ¿no? A mí, gracias a Dios, me tocó este ser humano bueno, que no solamente también me ayuda a decantar mis sentimientos, sino que además me siento lo suficientemente tranquila como para aceptar cualquier decisión que tome. Siento que ahora nos seguimos queriendo. Cora, ya para ir cerrando, hemos pasado por todo y yo te quiero preguntar con todo lo que hemos hablado, ¿cuál ha sido el cambio más significativo o más transformador, ya que has tocado también esa palabra y me gusta, en los últimos años? Estoy en esa, Luis. Así como te hablé de la muerte de mi madre, la muerte de mi hermana. Es tu hermana favorita, ¿no? Pues no tengo favorita. O tu hermana una de las más queridas, ¿no? No voy a hacer las otras y se pongan bravas. O tu hermana que cumplió el rol de mamá. Era mamá, era la mayor, ¿no? No puedo hablar de mi hermana porque es que las otras son fantásticas también, ¿no? Es como, no, pero, pero mi hermana era la mayor, mi hermana tiene dos hijas y yo le llevo pocos años a mis sobrinas, ¿no? Entonces, me confrontó con cosas que yo no conocía, con dolores que yo no conocía. Siempre creí que uno podía, o siempre que me creí lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier cosa, ¿no? Las despedidas, el trabajo, el despedirme de mi hijo, todo, hasta el divorcio, ¿no? Pero, pues, la pérdida de mi hermana ha sido devastadora, devastadora física, mental, espiritual, es una cosa que me ha paralizado. Sobrepasó. Pero desde todo punto de vista, tanto que además creo que me está transformando y me está volviendo mejor persona porque entiendo cuando una tristeza te aplasta, ¿no? Es más, hoy por hoy hay sentimientos que de verdad te paralizan, te congelan y normalmente uno está acostumbrado a que un dolor físico tenga como la, uno acuda a ello. Te duele la cabeza, te pasa, pero cuando es un dolor que uno no puede entender, ¿no? Entonces no puedes explicárselo al otro. Es difícil que te acompañen en él. Entonces cuando yo soy, yo soy ejemplo de que a mí alguien me dice estoy triste, yo decía, ¿pero por qué? Yo sí lo tienes todo. Pero, ¿no? Y la otra me dice, ajá, hoy digo ¿en qué estaba pensando? Sí. ¿No? Bella. Si hay dolores que te, que te, que te cuestan, que te cuestan, que te cuestan, que además el cuerpo, en mi caso, que mi cuerpo me hablaba, físicamente, tengo asma, en la vida, una fibromialgia, unas cosas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, no seas tan loco. Y Dios, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo que, cómo que después de vieja me va a dar asma? Mi médico me decía, Coraymita, mi amor, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para manejar esto? Que, que no sé cómo, ¿cómo le digo a mi hijo? Es que, No, pues que no puedo. Es que no puedo. Y además, no importa que no pueda. O sea, tampoco me voy a sentir culpable por no poder. Bello. ¿No? Entonces, sí, hoy por hoy, creo que es mi momento, ¿no? de, 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 de aceptarme, de quererme y, y de aprender, de aprender, lo que, de ponerme en el lugar de, de, de la otra persona cuando, cuando la ignorancia te arropa. Cuando hay dolor, cuando hay. Sí, no, es que uno, uno tiende al, cuando eres ignorante, ante cualquier cosa, a negarlo, a no entenderlo, a subestimarlo, ¿no? O a simplemente alejarte, por miedo, por lo que tú quieras. Entonces, hoy por hoy digo, no, enséñame, o sea, explícame, aquí estoy para entender, ¿no? Aquí estoy para entender por qué es que uno no sabe. Mi querida Cora, bueno, primero agradecido por abrirme tu corazón de manera tan, tan generosa. Quiero decirte que tienes un, un pedazo siempre importante de, de tu país en cada cosa que haces porque te acompañamos con tus logros, con tus tristezas, pero sobre todo que significas mucho, mucho porque fuiste partícipe de una gran alegría y esa alegría a veces con tantas cosas que nos pasa, queremos volverla como alcanzar, pero cada vez uno hace un recordatorio de la gente valiosa y sin duda estás entre esas grandes figuras. Gracias por el tiempo. No, mi amor. Por tu casa y por una conversa tan honesta y tan, tan generosa, tan bonita. Gracias a ti porque, porque con los años y con lo que nos ha tocado vivir es, es, es increíble lo, lo potente que es esto. ¿Sabes? Yo que soy tan, como, tan cuidadosa como de los sentimientos y me siento profundamente feliz al contar, al hablar, al, 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 al tener esta comunicación, al contar, al decir, al saber que sí, que, que Casandra fue una montería y en mi país y haberlo hecho y lo que viví, lo que hicimos, es mi Venezuela posible, mi Venezuela, el, el, el país que uno lleva y el, del, del que uno es, ¿sabes? El sentido de pertenencia. Entonces, vivirlo, hablarlo, sentirlo, gritarlo, es para mí importante. Gracias, querida. Sí. Y te trajo un chocolate, ¿con losás, el chocolate venezolano? Que pregunta la mía, ¿no? Impertenente, malvada. O sea, eso no pasó, corten, esta pregunta no sucede. Pero tú no conoces el mejor chocolate venezolano. Pues sí lo conoceré. Ok, flaquito de San Moritz. ¿Tú comes chocolate? ¿Cómo te matías tan flaca? El negro, mi amor. Te lo dije. Es que es bueno. Es bueno, tan bueno como tú. Llévatelo, gracias. Marica. Corayma Torres es un ser sensato que disfruta del éxito desde la emoción y el resultado que le hacen vivir sus interpretaciones, no desde el aplauso generado. Corayma Torres, en esencia, muestra cómo esa transformación que se vive desde el amor y la preparación es lo que prevalece. Es una persona que logra humanizar y mirar conscientemente los cambios, los retos y las dificultades desde la aceptación, la virtud de ponderar y sobre todo desde el afecto sincero. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, café amanecer, tan bueno como su gente, KFC, siempre original, Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia, Garner, llega donde quieras, disfruta el camino, Rodenstock, porque cada ojo es diferente, Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul, Co-Buddies, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.